En las calles resuena una voz Es la sabiduría llamándonos Nos pide que escuchemos que volvamos A su retención, a sus sabias manos Volveos a mi retención Derramaré mi espíritu en tu corazón Te haré saber mis palabras, mi verdad Camina conmigo, encuentra la claridad Hasta cuando simples amareis la simpleza Y los burladores desearán la tristeza Insensatos que aborrecen el saber Es tiempo de cambiar, de aprender Volveos a mi retención Derramaré mi espíritu en tu corazón Te haré saber mis palabras, mi verdad Camina conmigo, encuentra la claridad La sabiduría ofrece su luz Para aquellos que acepten su cruz No más burlas, no más ignorancia Solo busca la verdad y su enseñanza Volveos a mi retención Derramaré mi espíritu en tu corazón Te haré saber mis palabras, mi verdad Camina conmigo, encuentra la claridad En las puertas de la ciudad Donde la vida toma su andar La sabiduría, la sabiduría La sabiduría nos invita a cambiar A dejar lo simple y a buscar más allá Volveos a mi retención Derramaré mi espíritu en tu corazón Te haré saber mis palabras, mi verdad Camina conmigo, encuentra la claridad Oh, siempre es mamés, la siempre es amás Voladores dejen el burlar atrás Insensatos busquen la ciencia allá La sabiduría clama, escucha su llamar Volveos a mi retención Derramaré mi espíritu en tu corazón Te haré saber mis palabras, mi verdad Camina conmigo, encuentra la claridad Y de asta